¡Suscríbete al canal! 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 vale, vale, sí, es bueno saberlo para no hacer viajes así tú cualquier cosa tú pregúntala sin miedo que aquí no mordemos ninguno que mira el viaje que he hecho que aquí todo el mundo todo el mundo hemos comenzado vidas nuevas y venideras hasta que no conoces a todo el mundo si yo te entiendo luego ya me lo explicas tranquilamente si, si, si vale, pues creo, creo que ya tengo esto hecho vale, pues voy a aprovechar y voy a hacer lazos que seguro que ya han comprado los que hice ayer ay, yo tengo uno de los flojos voy a agarrar unos papelitos lo voy a dejar ahí también perdona, me quito me quito por cierto, vi mirale al pobre el tema del contrato ya, 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 ya me lo he mirado ya me lo he mirado ah, vale vale, 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 vale me he movido a decirte si eres domado de caballos más de lo mismo pero al final se sabe que pasó pero si por esa zona pues no tengo idea a ver a ver, los que hay me parece me pareció un poco raro la verdad sí firme ahí y ya estaría por lo que sé la frontera no tenéis que pegarle un repaso a los camales ¿eh? le tenéis que pegarle un repaso a los camales en el pantalón que es tanto barro aunque bueno no te voy a engañar yo creo que eso una vez hace costra es ya parte del pantalón sí, no, sí no, no, acabaréis peor esta noche sí, eso tenía decisión no te molestes mucho tampoco en limpiar ¿de quién fue la idea de ir de blanco? adivina ¿quién está por abrir? ¿por los vargas? yo le tengo un cargamento de carne para que tenga para el salón ahora yo le recomendaría lavarse la cara vale, vale sí, porque si no hay veces que que la llave claro, que la llave que le ha dado aparte está sucia entonces yo la limpiaría un poco aunque sea vale, vale pues voy a lavarme sí, sí, sí de acuerdo por cierto por cierto vi no te preocupes que he quitado ya sabes vale, vale bueno tú no me preocupes que tú ya lo sabías ahora dónde está en mí voy a ir cagando hostias a casa hostia puto sí, sí, sí perro que sí, que sí que lo sé por eso hay que ir cagando hostias escúchame me haces un favor es que estoy un poco lo que viene a ser con los bolsillos llenos yo también bueno, pues no me hagas el favor no te preocupes a ver saco a tiniebla y lo meto en la forja voy a ver si puedo gestionar algo primero voy a intentarlo yo y si no puedo te grito no sé a ver entonces vais a enseñar por cierto cómo se llama pues daré provecho que se lo ha preguntado Fia la verdad yo es que me he emocionado bastante en cuanto me ha dicho que se puede dedicar también a plantar sí sí porque es que es que se necesita muchísimo que cada 50 son 10 claro, claro si no y lleva un tiempo estar ahí por eso siempre hay que tener en cuenta el tema del heno digo el fertilizante sí hay que tener bastante siempre porque te pide varias veces la planta es lo más fácil pues sí es que es que es un sí tú tú le echas a la planta fertilizante y luego vas viendo el proceso el tallo y eso y ves que le hace falta más yo tuve suerte con el que plantaste tú porque no necesité al final ah pues bien tuve mucha suerte en ese aspecto bueno pero de todas formas yo tengo aquí también encima ¿de qué? perdón no digo fertilizante tengo aquí 18 en un saco de 18 para las plantas ahora vuelvo voy a donde los médicos que me duele ojo vale vale acérquese a la puerta e intente cerrarla con la llave esto de estar con el bolsillo casi lleno es un poco por culo más con los pantalones apretados no o intente con una de aquí aquí mira justo aquí aquí con el sillo sobre todo con eso de hecho ahí está pues bienvenido como gracias un placer el nombre es Vicky y esto siempre lo dejamos abierto ¿sabes? por si viene gente y quiere sacar al caballo eso hay que buscarle vale ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí ¿a coño? se ha ido ¿vía? sí la edición dice para allá sí, se ha ido para allá es verdad es verdad que ha dicho que se iba que le doy a el ojo sí no, es que le tengo que decir porque si se va a dedicar también al tema de la agricultura le tiene que... yo le puedo enseñar le tiene que poner... todas formas tengo sitio donde plantar ¿eh? ¿ah sí? que enría tenía un problema ah... oh no que... 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 ¿qué ha pasado? que me he caído ah... no... un señor que me ha puesto agresivo bueno, aún no estás a tiempo para lavarlo, ¿eh? de aquí a la noche me voy a presentar mejor yo soy el que me encargo de que los caza recompensas puedan ir bien en forma de... vale lo que recolecte de lo que plante lo vamos a guardar aquí Vicky vale de acuerdo aquí en el cajón este ¿qué haces ahí de eso? verás que yo ya he dejado dime ¿te falta algo de marrón por el cuerpo, no? mira voy a... voy a... ¿qué? no... no lo hagas tú porque... porque tengo una... dejámoslo en que... en que está muy cerca de irse a tomar por culo una cosa que tengo en... ¿vale? pero voy a hacerte un favor ven conmigo ¡no, no, no! ¡era broma! ¡era broma! ¡era broma! ¡no quería hacer eso! ¡no! ¡pero por favor! ¡no quería hacer eso! ¡quería caminar adelante! ¡no! ¡andale! ¡levanta! que no, que no, que me ha intentado abrazar por la espalda y... ¡ah, bueno! ¡sí! si decía yo, digo, ¿dónde está mi sombrero? bueno, pues... ¡ahí va! pues ahí va ahí va voy a poner a la venta... los lazos y demás ¿vale? ah vuelvo, Henry ok ok Pues ya le digo Si se dedica al final A la agricultura Lo bueno que tiene Trabajando con nosotros es que Pues va a tener salario Con lo cual La parte de comprar semillas Y demás Se costea prácticamente automáticamente Porque hice un pequeño cálculo Y por lo que va a cobrar Le va a sobrar incluso Así que en ese aspecto Está más o menos pensado Vale, vale Vale, vale ¿Y los lazos cuánto me dijo que valía? El lazo normal 5 y el reforzado 8 Ah, pues el reforzado si lo quiero Eh, sí Estoy vendiendo también el lazo normal Pero en verdad que nadie lo compra Yo creo que estoy en el reforzado Claro, yo creo que sí Yo dejé uno normal en el cajón, por cierto Ah, pues ahora lo miro Me tienes que pasar la lista también Eh, sí Sí, sí, sí De todos modos Bueno, de hecho Preguntanla a Vi si tiene al final el librillo Estar en proceso Estoy gritando más de lo que parece, ¿verdad? Sí Vale ¿Cómo pasa bien esta noche aquí, Vicky? Eh, pues voy a intentarlo Ahora sí Bueno, tengo que acordar que tengo que comprar ropa pero sí Sí, yo también tengo que ir A veces ocurre Yo por eso lo he hecho ahora Porque si no se me va a olvidar Claro Claro, como venía lo de caballo y tal Pues ya se va a ir Vale, pues voy a ver Que necesitan los de dentro Y ya nos movemos Sí, sí Están ahí los pobres Sí, sí Hostia Pero tú Pero tú cuando te has cambiado Sí Tengo mano Tengo la ropa aquí en una caja, creo Está bueno Es que llevo la ropa encima de caballo Y ahí se ha ido Sí Bueno, pues Se han ido a hablar solamente de negocios y todo esa pesca Sí, sí Bueno, pues ahora vuelvo porque se supone que esa conversación también va conmigo Ala, vamos, Blanquito, corre Ya estoy de vuelta Perdón Sí, sí, sí Yo casi que me voy Ya no se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen Ajárol